Muy bien, ahí tenemos la palabra del presidente Alberto Fernández y tenemos que seguir hablando de política Tato porque sabemos que el año que viene es un año electoral y las repercusiones que tiene esto de si se suspenden las pasos y las pasos se siguen haciendo, es algo que se habla en cada una de las provincias, en cada uno de los espacios políticos y el que se refirió a este tema hace un par de horas nada más fue el ministro del interior Guado de Pedro. Exacto, sí, bueno, aparentemente gran parte del frente de todos, los dirigentes del frente de todos no están de acuerdo con las pasos el presidente sí y están tratando de convencerlo de que no. Exactamente, bueno, muy buena la descripción que usted realizó, vamos a compartir la nota del ministro del interior Guado de Pedro. Relativo a que no haya paso, hay una diferencia, lo sabe todo el mundo, digo que el presidente quiere que siga habiendo paso y él ser parte de esa paso y que el Patria y Sergio Massa no lo quieren, ¿vos qué pensás? Primero, cuando leo siempre en el Patria, en el Patria, yo no voy al Instituto Patria hace años, con lo cual... ¿Querés que diga nombre? Es una forma que usamos nosotros. No, pero lo usan mucho, lo usan al... es el frente, en el frente de todos, no es el Patria como... Bueno, pero el presidente no quiere cambiar eso. Que no le estoy quitando ningún valor al Patria, ¿eh? Porque de ahí se gestó... Se te va a enojar Parrilli. No, 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 al contrario, de ahí se gestó la victoria del 2019, pero digo porque la discusión que hay sobre las PASO es pública y el 100% de los gobernadores del frente de todos y las gobernadoras se manifestaron a favor de que no haya cuatro elecciones en el año. Así como tenemos el argumento de la guerra y la pandemia, bueno, me parece que la gente está para definir, para votar, las discusiones internas se tienen que dar adentro de cada una de las fuerzas políticas, eso revitaliza la discusión interna, eso es lo que plantean, es lo que plantea la mayoría del frente de todos, la mayoría que son los gobernadores, los intendentes, las gobernadoras y las intendentas. El presidente, que es el presidente, ¿eh? Por supuesto, es el presidente, es el que tiene la definición. Somos un sistema presidencialista, la presidencia es unipersonal, el que toma las decisiones es el presidente Alberto Fernández, y por eso se generan tensiones y se discute públicamente porque la mayoría de los gobernadores y la mayoría de los intendentes e intendentas quieren convencerlo al presidente de la idea que tienen ellos. ¿Y cuál es la otra opción? Que Cristina decía que no es el candidato. No, no, me parece que lo que, mirá, cuando nos juntamos con, cuando armamos el Frente 2 en el 2019, Cristina, Sergio, Máximo, y intendentes y algunos gobernadores, no pensábamos en términos personales, digo, para nosotros no era tan importante, ni es tan importante la persona que lleve adelante la transformación. Las cosas son difíciles, ¿no? De sostener. Bueno, pero fíjate que Cristina lo hizo, entendíamos que era que el proyecto estaba... ¿No se cree peligro que se rompa? Que entonces, por un lado Cristina y por otro lado Alberto con la CGT y el Evita y termina el reto. No, 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 para nada. Me parece que Alberto lo manifestó muchísimas veces, que él es parte de un proyecto, que le tocó ser presidente, fue presidente, le tocó una presidencia muy compleja, muy compleja, pandemia, guerra, se puso al hombro un montón de situaciones muy complejas, con lo cual estoy convencido de que el Frente no solo no se va a romper, sino que tenemos que convocar.